Bien, un gusto estar acá. Agitada la semana, afortunadamente agitada uno diría, ¿no? Sí, venimos con mucha actividad, pero bueno, esto fue como un broche de oro de esta visita y con mucha expectativa, estábamos con ganas de recibirlos y mostrar San Luis, en principio a ellos, pero con el proyecto de mostrarlo al mundo. Lo que pasa es que como que no tenemos tiempo a sorprendernos por la primera inauguración de la Villa Deportiva, ya el 30 de mayo va a haber una segunda inauguración, pero en el medio que se anuncian obras en tres clubes de Merlo, pero muy importantes las obras, no estamos hablando de pequeñas obras de refacción que serían importantes, estamos hablando de polis deportivos y sintéticos. Y anoche nos confirman que habrá un sintético para el atletismo en Villa Mercedes. Y a la tardecita lo de los suramericanos, que claro, que esto ya es muy duroso, ¿no? Porque tener 2.500 atletas del continente compitiendo en San Luis es muy fuerte y parece que ya no es solamente imaginar que puede ser. Lo escuchaba en conferencia de prensa el colombiano ayer a Echeverry y él prácticamente dejó la mesa servida. Sí, sí, ya, o sea, hasta, viste, cuando vos decís, che, hasta que no pongan la firma. Claro. Pero está, quedó todo más que bien, con muy buenas impresiones de ellos. O sea, eso es lo que les pasó, viste. No se esperaban lo que se encontraban en San Luis, no se esperaban la ULP, no se esperaban la Villa Deportiva. Entonces se encontraron, porque por ahí ellos acostumbrados a, qué sé yo, los colombianos, uno vive en Cali, el otro vive en Medellín, a grandes ciudades, por ahí venir algo más chiquitito es como, bueno. Y nos hacían el chiste, dice, ustedes deben ser una de las provincias de Argentina, seguramente, me dice, y de todo el continente, con más metros cuadrados de espacios deportivos por habitante. Dice, por la cantidad de habitantes que son. Así que, bueno, eso nos gustó, que se sintieran sorprendidos. Y nos permite esto que vos decís, ¿no? Soñar, dar a conocer San Luis al mundo. Eso es algo que uno lo tiene también, como decir, che, tenemos con qué. Por ahí un poco la crítica que nos hacían, decían, che, le falta marketing. Claro. Porque tienen todo, tienen todo. Y vayan preparándose, porque a partir de que San Luis quede confirmado de estos juegos, van a empezar a querer venir un montón de países a ver los espacios deportivos, a hacer entrenamientos. Así que una vez que se ponga el gancho, va a haber muchísimo, muchísimo trabajo para hacer. Que además falta nada porque es el 8 de mayo. Sí, sí, sí. O sea, que pasado mañana vendría a ser más o menos como para... Sí, por ahí se adelantaba el 5. El 5, imagínate. Así que... El 5 es la semana que viene. Sí. Y el 6 nos vamos a BN. A BN. No vamos a poder ni festejar, ¿viste? Qué lindo. Después escuchaba Echeverry que hay un dato del colombiano que es importante, porque la infraestructura está, pero también está organizativamente San Luis a la altura. Porque vos podés tener la infraestructura, pero después te pueden decir, bueno, a ver, contame qué organizaste, qué hiciste. Y ahí a lo mejor te quedás flaco. Y San Luis tiene para contar qué hizo, cómo lo hizo, de la manera que ha actuado. Entonces ahí está el valor agregado también a la par de deportistas nuestros que hoy llevan la bandera de la selección argentina. Y no solo que son buenos, sino que son los mejores dentro de la especialidad en la cual se mueven. Entonces, como que están todas las patas de la mesa acomodadas. Sí, antes déjame que, no sé si por ahí tenías la noticia, seguramente sí, de ayer una nueva deportista de San Luis, campeona panamericana en taekwondo, María José Artero Coria. Y estamos re contentos, pero porque la vimos de muy chiquita. Y viste cuando la vas siguiendo. Y bueno, eso nos pone re contentos, como cosita que no es tan cosita para nosotros es muy importante, pero cada vez van apareciendo más deportistas en diferentes deportes. Y eso es por el apoyo constante, por seguir el proceso. El deporte son procesos para tener resultados, son procesos de mediano y largo plazo. Y con respecto a lo que vos decías, bueno, o sea, ahora tenemos la organización para hacerlo, tuvimos que trabajar, te cuento una anécdota. Cuando empezamos, Mario Mosea vino el primero de marzo acá, que lo contaba allá en la conferencia. Sí, que es el presidente del Comité Olímpico Argentino. Correcto. Y dice, bueno, habría que preparar la candidatura de San Luis, les voy a pasar el teléfono de alguien que los pueda ayudar. Pero bueno, se tienen que poner a trabajar. Entonces, cuando hablamos que esta persona es Diego Seven, que es el que tuvo que ver con la organización de los Juegos de Rosario, me dicen, bueno, miren chicos, los dossiers generalmente se arman en seis meses. Lo he visto hacer en cuatro. En dos semanas no lo he visto. Y lo vio, y lo vio ahora. Nada, trabajamos muchísimo, te digo, dormimos muy poco, pero era como la oportunidad de San Luis, la oportunidad de San Luis, así que trabajamos para armar ese libro. Y bueno, una cosa te va llevando a la otra y después ya vino, y bueno, resulta que ahora el viernes que viene por ahí ya nos dan todo sellado. Y bueno, la verdad que es un sueño. Y sí, sí, un poco lo que vos decís, Ale, creo que es como la concreción de algo que no es casualidad. Que se fue de a poquito, bueno, empezamos organizando esto, aquello. Bueno, los primeros binacionales, que nos llevó un tiempo pensarlos, planificarlos. Y ya el segundo binacional lo preparamos en 36 días, ¿viste? Porque fue una cosa, ¿te acordás que Chile le dio de baja y después lo agarramos nosotros? Sí. Y desde que Chile le da de baja. Y la asamblea binacional también le pone el sello como diciendo, háganlo, 36 días. Sí. Entonces, bueno, eso también te va curtiendo. Aparte quedaron encantados, ¿no? Porque ahora los binacionales que vienen en Valparaíso han pedido, por ejemplo, que el cuerpo médico de San Luis asesore y esté al frente. Sí, sí. Y bueno, también nos vamos curtiendo, sumando experiencias. Y bueno, la verdad que nos da mucho orgullo representar a San Luis. Es decir, che, estamos acá en esta mesa, somos unos pocos, pero que representamos a toda una provincia atrás y que eso se pueda dar, la verdad que es mucho orgullo. Siempre digo que está bueno contar las películas completas, ¿no? Porque las películas tienen un desarrollo, pero alguna vez cuando arrancaron los Juegos Binacionales siempre nos veíamos en el fondo, ¿no? Últimos. Y la crítica era dura, por una cuestión lógica. O sea, no puede ser siempre último, independientemente del caudal de gente que puedan tener Valparaíso, Córdoba, Mendoza. Algo tenés que mejorar en el tiempo. Y San Luis no solo no mejoraba, sino como que arrancaba los procesos un rato antes de la competencia. Porque las cosas claramente se hacían mal, porque no había una política deportiva de valorar al deporte y de enfocar justamente desde la infraestructura y desde las formas, ¿no? Bueno, es esto lo que se ha hecho. Lo que pasa es que se ha hecho a tan gran escala. Ha superado todas las expectativas. Sí, sí. Ha habido... O sea, quiero ser justo para... Porque los binacionales tienen 24 años de historia, ¿viste? Entonces quiero ser justo con toda la gente que seguro, profesionales que trabajaron en esos años. O sea... Lo que pasa es que hace falta una política deportiva muchas veces que te enfoque y que te direccione. Sí, sí, por supuesto. El profesor siempre va a estar. Sí, también una lectura estratégica de binacionales. Vos no podés decir, bueno, vamos a binacionales a ver qué pasa. Dentro de esa lectura estratégica que fue para la asamblea, que yo fui por primera vez ahí en 2019, en San Juan, nosotros planteamos hacer el cambio a medallero. Porque, ¿qué pasa? Antes los binacionales eran por puntaje, ¿te acordás? Primero que eran un chino, porque vos, ¿viste, no? A los efectos de vender un evento, si vos lo vendés por puntaje, ¿no? Viste, tenés que tener como un manual al lado. Y después nosotros teníamos una estrategia en función de eso, porque cuando vos competís contra, por ejemplo, contra la región metropolitana, que por ahí son 7 millones de personas, contra 500.000 en toda la provincia, y está en muchas desventajas. Ahora, cuando entra el sistema de medallero, eso se empareja, porque por ahí vos tenés menos, pero tenés, por decir, entre comillas, más calidad, y mandan las medallas. Eso nos ayudó mucho, pero no es que fuimos ahí, o sea, lo veníamos, pensamos una estrategia, y después lo continuamos con un proceso de contratación de entrenadores, de seguimiento, de apoyo, apoyo para viajes, apoyo para materiales deportivos, apoyo, no es casualidad. Y ahora, nada, vamos a... Ahora se viene el gran desafío, que lo tomamos así, ¿viste? Porque decir, bueno, a ver, el primer año de locales. Bueno, usted puede empezar la localía, era el primero, le metimos todo. Bueno, el segundo año, bueno, fueron locales también, ¿viste? También la localía, bueno, para mí esta es la medida, la que viene, para decir, bueno, che, la tercera y de visitantes. Este, es un desafío porque nadie tiene el resultado puesto, vamos confiados, porque también hacemos los deberes, hacemos nuestras cuentas, estudiamos al rival, sabemos que llevan en atletismo, que deportistas se cayeron de por edad, o sea, no... Sí, sí, no es algo agarrado de los pelos, como se dice en el barrio. No, no. Está muy bien. Es que hoy en el deporte de rendimiento, vos salís a ver qué pasa y te durmieron. Exacto, es así. Estamos con Gaby Rivero charlando, bueno, todo lo que se está generando en el deporte de la provincia. Vuelvo un ratito a los suramericanos, que tienen dos valores agregados, porque no es solo deportivo, es artístico, es cultural, digo, es un juego que va mucho más allá del deporte. Y claro que eso va a posicionar, digo, mediante cuando se ponga la rúbrica de que San Luis va a ser sede, va a potenciar la provincia mucho más allá de lo deportivo. Entonces, claro que es mucho más importante que solo deportes. Sí, por supuesto. Por eso es la provincia va a ganar estos juegos. Y cuando digo va a ganar, va a ganar en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Porque yo creo, y todo el equipo de deportes, de que esta edad nos viene justo a nosotros. Que es la edad entre los 15, 16 y 17 años de estos juegos. Y donde tenemos, o sea, el espejo donde queremos que se vean los más chicos y digan, che, yo quiero eso. ¿Cómo hago para allá? Y que por ahí si ven un juego de adultos, es como medio lejano. Ahora van a ver chicos contemporáneos de ellos. Y bueno, ¿cómo hago para estar ahí? Para que la gente dimensione, son 39 deportes que van a conformar el programa de estos juegos. Muchísimo. Con escenarios deportivos de toda índole. Y desde el esgrima, que en mi caso particular es una incógnita. No tengo experiencia en esgrima. Entonces, la posibilidad de aprender sobre el esgrima, por ahí cuando vos lo tengas que relatar, vas a decir, che, a ver cómo es esto. Y uno va aprendiendo sobre el camino. La posibilidad también de hacer todo este entramado que vos decís social. Entonces, che, aprovechemos que vienen los juegos. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte con el Ministerio de Educación en conjunto para que todas las escuelas puedan visitar durante estos 12 días que van a durar los juegos, desde que el acto inaugural, a que visiten y acerquemos a la familia. Después hay actividades culturales. Después todo lo que le va a quedar a San Luis como legado, la infraestructura deportiva. Por fin vamos a hacer una pileta olímpica. ¿Va a estar en la B? ¿Ya está confirmado? No, estamos viendo otro lugar que yo estaba medio casado con el ave. Y dije, bueno, tiene que ser ahí, tiene que ser ahí. Me acercaron otra idea que al principio, y cuando fui a ver el lugar, me enamoré de ese lugar porque sería un nuevo parque, digamos, deportivo para el sur. Cuando te digo nuevo, entre comillas, porque está el velódromo y en la otra punta el trinquete. Está la escuela y un anfiteatro. La idea sería hacer el centro acuático ahí. Ahí. Mirá vos, estamos en el cuarto centenario, estamos hablando. En el parque cuarto centenario sería la pileta cubierta. Está estudiándose la posibilidad de hacerlo ahí. Pero, nada, muy bien. Y bueno, sería, nada, una pileta realmente de muchísimo jerarquía. Fabuloso. En el corazón de la ciudad. Sí. Y ahí en la Puerta del Sur. En acceso podés entrar por la Santos Ortiz. O sea, quedaría muy mejor ubicada, creo yo, que en el ave. Y bueno, la verdad que... ¿Qué otra cosa te pidieron? Porque ayer he escuchado, por ejemplo, que decía Mossia, charlábamos con él, y lo contábamos anoche en San Luis Deportivo por Canal 13, y Mossia decía, detalles nada más, nos hemos sorprendido porque son detalles. Y habló, por ejemplo, también de otra cancha de hockey. Porque yo digo, el 30 se va a inaugurar una de hockey, un sintético de arena, en la Villa Deportiva. ¿Otra de hockey más? No, sino cambiar el sintético existente en la de hockey actual del ave. Claro, o sea, la superficie de agua, cambiar la superficie. Sí. Renovar la alfombra. Exacto, eso. Sí. Perfecto. Digamos, dentro de lo que son las obras de infraestructura, nosotros presentamos el centro acuático, una pista de BMX Freestyle, que eso iría en el Parque de las Naciones. Entonces, mirá. ¿Sobre la misma que ya está hoy? No, al lado. Al lado. Porque por ahí la gente dice, otra pista, pero si ya está el Freestyle. No, pero esta es, perdón, si ya hay BMX. No, pero esto es BMX Freestyle. Claro, diferente. Y diferente, por ejemplo, es BMX Racing. Es otra cosa, nada que ver. Pero fíjate cómo se va, a mí me parece interesante decir, bueno, el Parque de las Naciones se va a transformar, o ya es, pero se va a terminar de transformar en un espacio para todos los deportes urbanos. Entonces, te va a quedar el Parkour, que ya hay un espacio, el BMX Bowl o Skate Bowl, un Skate Park y un BMX Freestyle, más el BMX Dirt, que ya está. Y donde está el boulder de escalada ahora, eso se va a re-transformar todo porque es muy chiquito. Hay que hacerlo casi nuevo, con toda una batería de vestuarios, todo, y todo un espacio muy bueno. Entonces, te va a quedar todos esos deportes, más la escalada. Entonces, hay toda la comunidad del deporte urbano, que ahora está con tanto crecimiento, porque ya se convirtió en deportes olímpicos, hoy el Skate es olímpico, cuando nosotros éramos pibes, el Skate era el pibe que andaba en patineta saltando cordones. Ahora ya son deportistas olímpicos. Y bueno, entonces, che, todos los deportes urbanos en el parque, así lo pensamos. Los deportes náuticos, al dique Potreo de los Fugas. Después la Villa Deportiva y el Ave Fénix. En esos cuatro centros, la presentación que hizo San Luis, es decir, che, de los 39 deportes, ahí tenemos 12, 5, entonces 17. En 25 kilómetros todo. Más 8, o sea, en cuatro centros deportivos metemos 25 deportes. Entonces, bueno, nada, eso también cayó bien. También vendimos el corredor suramericano, que San Luis lo amigable que es en cuanto al tránsito. Que es una realidad. Los accesos. Bueno, no, no fue bien. Sí, a tal punto que la conferencia fue ayer, les quedaba ver el velódromo. Lo vimos, lo vimos hoy. Claro, pero ya tiraron ayer como que lo que falta es simplemente la rubrica, cuando todavía les faltaba, a ver. Sí, sí, pero bueno. Lo más intrascendente ya lo han visto. Yo te digo, sorprende mucho, lo llevamos al teatro, lo llevamos a, bueno, a la Villa. Realmente yo hacía, no la visitaba hasta la inauguración, pero lo que está avanzando la segunda etapa, hay 250 personas trabajando ahí, es realmente increíble. Claro, lo que pasa es que la Villa se inauguró con las canchas de fútbol hace 11 días. Sí, sí. Y el 30 va a haber otra inauguración. La pasamos al 6. Al 6, al 6, o sea, la semana siguiente. No ahora, sino al otro final. Bueno, rugby, hockey, básquet, estuve caminando ahí la cancha de rugby, sí, sí, está hermoso, está hermoso, realmente. ¿El sintético del rugby, que es sintético de caucho? Tiene caucho, el pelo es más largo, nunca jugué en sintético de rugby, pero nada, va a estar muy bien. Un lujo. Muy bien, sí. ¿Y el sintético de arena para el hockey? Y el sintético de arena para el hockey. ¿Y tres canchas de blindex de pádel? No, no. ¿Y cinco de básquet? Es un lujo, un lujo, realmente. Y preparando el centro que va a ser el mejor centro de la gimnasia del país, va a estar ahí en la Villa Deportiva, con algunos ajustes que nos ayudaron ahora la gente de Odesur, con algunos detalles, pero que nos va a ayudar a que esos escenarios sean de nivel panamericano, olímpico, y nada, ya te digo, nos vamos a convertir en un polo del deporte. Y bueno, y el deporte, estos eventos también traen turismo, movilizan la cantidad de pymes alrededor, porque, mira, preguntábamos, bueno, ¿cuánta gente trabaja en los últimos seis meses? Bueno, por ejemplo, Cali, 430 personas, lo comentó ayer, viste, creo, y directas, más todo lo indirecto, más la hotelería, más todo lo que es la comida, hay que darle de comer a tanta gente. Así que, bueno, nada, rumbo a la aventura. Qué lindo, qué lindo. Bueno, estamos con mucha expectativa, esperando esto que será una certeza nada más, y aguantar la, y aguardar la confirmación. Sí, sí. Así que capaz que antes del 8, capaz que el 6, mirá, el 5. El 5. El 5 y el 6 ya parten con... El 5 sería en la Casa de San Luis, y bueno, ahí vamos. El 5, que es a ver qué, viernes. Viernes. Viernes 5, y el sábado parte la delegación a Chile, a los binacionales. Hay que volver rápido. Qué bárbaro. Y contame, la semana que viene, ¿qué otra inauguración va a haber? ¿Por qué? Porque al ritmo que venimos, bueno, lo de la pista de atletismo para Villa Mercedes, es fabuloso. Pero bueno, mira esto, por ejemplo, Mario Quiroga, que es un profe excelente, que con lo que tenía, no desde ahora, desde siempre ha logrado grandes resultados. Entonces vos decís, bueno, si ha tenido grandes resultados con poco, mirá si además le damos apoyo y le damos infraestructura. Y sus mejores atletas están contenidos en programas de becas y se apoya para viajes. O sea, el resultado es difícil que no llegue si vos decís, che, esto es una tierra fértil, metámosle agua, es agua. Sí. Viste, así que eso para él es un, para toda la familia del deporte, pero en particular es como si a mí me dicen la pileta. Sí, tal cual. Para él es una gran noticia, va a ayudar un montón a seguir desarrollando el atletismo. Pero mirá, vos vas a tener, che, bueno, desarrollo del atletismo. Bueno, está la pista de, va a estar en Mercedes, la de San Luis, de Tartán o Sintéticas. Después hay una en Concarán que se la va a trabajar también, que ahí montamos un gimnasio, no sé si tuviste oportunidad de verlo. Entonces queda la pista, la pileta enfrente, el gimnasio. Bueno, ya tenés un polo deportivo. La pista que también está en la toma. Bueno, ya, viste, entonces, bueno, el atletismo, más el plan provincial de atletismo que estamos haciendo este año, que arranca ahora en mayo. Bueno, y la natación. Bueno, mirá, se va a inaugurar la pileta de Merlo. Claro. Julio, agosto. Y ya tenemos la de Concarán. Fin de año se debería inaugurar la de la Villa, que son tres piletas. Que esa fue una idea que armamos más social. Va a haber competencia, pero armamos, son tres piletas. Una de esas piletas mide 25, pero toda su profundidad va a ser de 1 a 20. Entonces vas a poder tener programas de abuelos, de enseñanza, además el charquito. Más la pileta que el año que viene, la de volcán. Claro. Más la del día de mañana, el parque olímpico de natación. Bueno, todo va yendo camino a ser potencias deportivas. O sea, la infraestructura la vamos a tener, después va a haber que invertir muy fuerte en recurso humano, porque podés tener la mejor Ferrari, pero si no tenés un buen piloto, la va a chocar a la cuadra. Seguirá las capacitaciones. Sí, sí, bueno. O sea, que los profes tomen nota, que se capaciten, que inviertan en capacitación. Y bueno, nos tiene que ir bien. Tal cual. Cuando recién contaba lo de Marito Quiroga en Villa Mercedes, y charlamos antes de lo mal que nos iba en el inicio de los Juegos Binacionales y cómo ha cambiado todo, un poco la referencia de que primero hay que demostrar, para que después también el Estado te diga y se lo merece, ¿no? Bueno, son Jorge Niño y Mario Quiroga, porque cada uno, los dos del atletismo, Jorge nunca se quejó de que no había pista de atletismo. Sí, sí. Dicen, hay que seguir. No hay que dejar de hacer porque no tenemos la pista de atletismo. Hay que seguir, hay que demostrar que podemos estar a la altura y que la merecemos. Y cuando llegó a la pista, llegó en un momento excepcional. Mirá lo que es el atletismo hoy de San Luis. Y el otro ejemplo es Mario. Mario se gana. En él están representados todos los profes que han laburado con él todo este tiempo y estos años, y todos los atletas que ya ni siquiera son atletas hoy, que miren de afuera, son papás, mamás de familia. Es eso también, ¿no? Demostrar primero que estás a la altura, que hay que seguir, y es ese también me parece el fiel reflejo de que, bueno, el Estado está presente, pero también demostrame primero, ¿viste? Demostrame. Sí, es uno y otro, pero creo que si alguien tendría que apostar es el Estado primero, ¿viste? Porque tiene que haber trabajo. Yo creo que un poco la mirada que muchas veces hacemos, bueno, este profe trabaja, es serio, bueno, hay que apoyarlo, ¿viste? Lo mismo este año, viste, que casi a fin de año pasado, pero propusimos dentro del programa de becas que nosotros teníamos, que es campeón nacional, podio sudamericano, proyección panamericana y proyección olímpica, quedaba, che, bueno, pero está dentro de los ocho, pero no es campeón, o quedó cuarto, me refiero al campeón nacional de categoría. Bueno, armamos la beca joven talento. Como para decir, bueno, ponemos una fichita, todavía no es campeón, pero vemos que está entrenándose, fuerza, tiene que ver con esa apuesta del Estado en ayudar, en colaborar para que los procesos puedan llegar a un buen resultado, ¿no? Gaby, gracias por la visita, bueno, la vamos a seguir, estamos expectantes, ansiosos, casi con la certeza de que los Juegos Sudamericanos van a estar en San Luis, pero bueno, esperamos. Una linda espera, ¿no es que es una linda espera? Sí, sí, linda, linda. Es cortito y es casi... Uno espera algo bueno. Exacto, tal cual. La seguimos, Gaby, gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación. Gaby Rivero y toda la historia que trae el deporte de la provincia de San Luis, camino a esto que es una bomba, los Juegos Sudamericanos de la Juventud en 2025. ¿Quién presentó? San Luis.